Hola, la, la. Qué cotorras, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? Te odian. No me entendía nada. Te odian. A veces me preocupo porque en este programa hablamos todos a la vez, pero me parece que no ganaron, ¿eh? No, somos la televisión suiza. Había tres conversaciones paralelas. Ángel, no, no, Ángel, no me puede manejar todo. Pero ahí no me doy cuenta el pobre Ángel, después termina poniendo bajo puntaje. Bueno, te pones a loco. ¿Qué termina? ¿Mal decir? Ya sabes, queda mal de trabajar ahí. O una de dos, o ponés bajo puntaje o te internan. Claro, bueno, ponés bajo puntaje. Se baila Luritorco con Hugo y se baila Luritorco. Termina locado, Ángel. Sí, sí, sí. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde quiera? ¿Anda haciéndome? Graciel Alfano. Graciel Alfano. Que fue lo que más me chocó, el tema de... No, lo que pasa es que... Sobre todo lo mismo, de que una mujer a otra mujer le diga eso. El día que... Igual no tiene de malo ser pelada, incluso es moda. Pero... Así que... Pero para, ¿sos pelada? No. Y evidentemente no. Pero es una peluca. Claro. Evidentemente no. No, lo que pasa es que yo le dije, cuando fui, cuando estuve, ella tenía como un peinado así, donde habitaban personas en el interior. De verdad. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Tenía un peinado gigante ella. Pero ¿por qué habitaban personas? ¿Por lo gigante o por otra cosa? Porque tenía como todo... Todo se veía muy enredado. Se veía como una cosa que tenía como un postizo, algo muy grande. Parecía más grande todo eso que la cabeza. Como máximo. Ella me dijo, ay, qué exageración. Le dije, exageración es tu peinado. Nada. Y se ve que no le gustó y me mandó. Porque ella tiene un problema que no filtra palabras distinguidas. Y te mandó qué. Vos le podés decir a ella, tenés un nido, vive gente, ella te dice, estás pelada. Y no, viste, que ella como que te tira para abajo. Dice cosas que por ahí no son tan lindas. No le salen las cosas filtradas. Porque además un peinado vos te lo sacás y la vida sigue. Y la vida sigue, obvio. El problema de ser pelado para el hijo de molesta es un problema. Sobre todo me entristece por ir al comentario porque yo estoy trabajando y colaborando con personas que hacen pelucas para gente que tuvo cáncer. De hecho, es la quinta charla que voy a ir a dar a Chaco ahora. Le voy a mandar un beso enorme a la Fundación Brilla Mujer. Y hacemos todos los años una charla para juntar fondos y donde las mujeres se pueden ir a cortar el pelo para todas aquellas que se quedaron sin su pelo. Algo que la mujer necesita tanto porque tiene que ver con su feminidad y con un montón de cosas. Y es como, me parece como feo. Sí, pero hay que tener cuidado con esos comentarios, Graciela. Sí, la verdad que sí. Porque gracias a Dios no es el caso de Matilda. Y si Matilda tiene una enfermedad y se estaba haciendo quimio o algo así. o lo que sea. O viste que a mucha gente se le cae por estrés el pelo. Por supuesto. Si hubiese pasado, no es. No se le cae por los años como pasan un montón de veces. Hay mujeres que pelean contra eso. Y la verdad les da vergüenza. Por eso es muy difícil que tenés cuidado con esas cosas. Sí, no es un motivo para ridiculizar a nadie. No. Ese es el tema. No, no, no. Y menos para utilizarlo como agresión. Si a Flavio, chico, por decirle a Fede Val, estás un poco pesado, tenés unos kilos de más, salieron todos, le saltaron encima a Flavio, que estaba hablando. Es un dato que no... No, porque calificar por algo físico no está bueno. Ya me imagino la respuesta del otro lado. La respuesta es, bueno, pero ella critica tanto. Pero ella critica un vestido que te lo sacas y listo. Y seguís siendo la persona divina que podés seguir siendo. Igualmente, fíjense la importancia que de un lado, porque si lo ponemos en grieta, de un lado y del otro, le estamos dando a lo que nos ponemos, al cuerpo, al pelo, a todo lo físico, y la ropa incluida, que terminamos en una batalla campana. No, pero el pelo tiene que ver con una cuestión también de salud. Pero ahí hay un error, porque lo que vos te pones no es lo físico. También es lo físico, porque habla de una apariencia, habla de lo que... No, tiene que ver con la imagen, es la imagen. Habla de una imagen, habla de un momento para elegir. Habla de un momento de algo que... Compecamos que a veces se puede ofender la gente igual. Pero no estoy hablando de Matilda, estoy hablando de lo que estamos imponiendo, de un lado y del otro. Pero que todo es estético, cuando ves una casa que te gusta o no te gusta, está bien pintada o está bien pintada, un cuadro es estético, este estudio es estético, está bien iluminado, está lindo. Pero no nos metemos con eso. ¿Qué panelista no se quejó alguna vez? ¿Quién? ¿Qué panelista alguna vez no se quejó? Porque no le gustaba la ropa que le traía la vestuarista de turno. Sí, muy... Miles, todo. ¿Pero eso qué tiene que ver? Bueno, porque todos tenemos un momento de que no nos gusta lo que nos eligieron o lo que elegimos nosotros y tenemos ganas de estar bien. Por supuesto. ¿Por qué? No solo por la tontería y la frivolidad, sino porque vernos bien nos hace sentir bien y eso es lo que proyectamos. Claro, pero una cosa es que yo me queje, no, mirá esta remera, la otra, y otra que en la televisión, vos, el que sea, no, no importa que seas vos, todos estemos expuestos a que alguien nos diga qué feo, cómo te vestiste. No, pero sé lo que pasa, Marce, tiene que ver... Sí, pero está bien lo que dice Marce. No, pero tiene que ver con lo que estamos haciendo. Esto es lo que pasa, perdóname, yo sé, pero... Es un show y es un juego. Yo vengo a trabajar con una remera Darth Vader, una remera Darth Vader y un zinc. Pero mirá lo que se... No puedo conducir con una remera, tengo que tener una estética para conducir. O como cuando es una sombra roja que te exponés con lo que tenés puesto y pasás. Es parte del show que estamos brindando. Lo que dice es que en esta función de tanta cosa estética, uno entra en una crítica constante. Lo que provoca el show que estamos dando es esto, esta pelea, esta grieta. Sí, no solo esto, sino que se pelea. No importa eso, porque un día el alfano se enojó porque le pusiste, le dijiste algo de lo que decía yo. Y entonces te contesta con algo que a vos te duele y terminamos, viste, en una cosa... A mí no me duele, pará. Y decís, ¿y esto cómo fue? Mirá, yo te voy a contar una cosa. Yo en corte y confección dije que tenía 68 años. O sea, la gente me empezó a escribir... Es mentira. Es mentira. Claramente, no, por eso. Pero no importa. La gente me empezó a escribir y decime, bueno, la verdad que estás muy bien. Ah, lo que pasa es que estás así porque estás llena de cirugías. Gente con muchos problemas, no importa. Uno tira un chiste, pero me parece que yo entiendo lo que estás diciendo. Y además, perdóname, lo digo con respecto a las mujeres. Porque con los varones tenemos otra contemplación, viste. No importa que sea, no importa. No, lo que creo es que siempre está la propuesta de un juego, porque yo no vengo acá a un lugar y decirle, bueno, vos estás mal, vos estás bien. Yo no es así. Es una alfombra roja, es una gala, es un momento... O cuando te digo en la sección D, de hecho, te juro, el hashtag alfombra roja Y mide más que el de los Oscars, el del evento. Gracias. Gracias.